Llegamos a la delegación Magdalena De la Magdalena Contreras Unos locos despistados Bueno André es una loca Una loquita A ver si se juntó un grupo de 11 12 Ah 12? Conté 11 Cuántos kilómetros marcaron? 20 kilómetros Ya están subiendo la subidita Que les había dicho En la carbonera Parece que ahí van todos Se ven todos subiendo No veo que se haya bajado nadie Bien por todos Bien Eso es equipo Vamos a ver al Molinex Está saliendo en video Venga, venga A ver el Molinito Bien Bueno pues todos se la chutaron Al menos hasta esta parte Que se ve A ver aquí viene Ismael Se lo está cazando Ismael y un mano a mano con Fernando Hoy no viene el mierdo pero Se lo está cazando A ver se subida Al faro, al faro Ya no, ya Venga, venga, venga Olvídate Humíllalo, humíllalo Olvídate Olvídate Bien Subieron estos muchachos Olvídate Y Matus también se le aventó Eso Hasta el faro Hasta el faro Venga 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 el Matus Eso es todo Y ahora sube Sandra Y ahora sube Sandra Mientos 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 Que la chola subidito esa Excelente Ah, esos perros Excelente Excelente A ver, se aproximan A ver como las crónicas Que hace Luigi ¿Cómo será ese sumo? Viene ¿Quién es Miguel? Baja Fernando Se quiere aventarnos Madrazo Y el pinche Luigi Trepando Trepando Dice como Fregados no Y es que nosotras De jueces de madrazos Ah, Luigi Y el premio Al mejor madrazo Hala del año Hala del honor Ya subiste Hasta el faro Ya la vemos acá Patas verdes Dale, dale, dale Ya Echale Al faro, al faro Miguel Si sube este Amstron A la contraverloja De 15 kilómetros Dale, Trepando Viento Dale, dale Ya la tienes Es tuya, es tuya No Viento El segundo plato Pero si la subes A ver, voy a intentar Con la segunda A ver, un saludo Para su mamá Mamá Prende la grabadora Que está allá en el radio Un paracito de 10 metros Más cabrón Sí, sí, sí No hay cabrón No hay cabrón ¿Quién es? Ah, Sergio ¿Con la tuerca? ¿Cuál es la tuerca? ¿Con esa la subes de turno, Luigi? ¿Con segundo? No sé cuál es la tuerca La tuerca es la granuta La tercera Ah, no, está muy cabrón No, la tercera No creo Porque sí está muy perro Es el molinito Sí, es en ese pedacito ahorita Donde está la esquinita, ¿no? Dale, Sech Ahí va, ahí va Ahí, fuerza, ahí fuerza Ahí es fuerza Venga, venga Eso Eso, chico Viento Venga Cierra, compu Dale, dale Ese paso de chango Ya tienes Los perros te esperan Venga, venga Va, va, va Sechale Venga La tienes, la tienes ¿Qué tienes, Fernando? Con la tuerca Ah, se están esperando los perros Que con la tuerca Trae la tuerca así Órale No, pues qué No, pues eso es todo, eh Así hasta yo Cuánta la siento, ribotín Cuánta la Cuánta metes Para ver a cómo está el gramo ¿Cuál te metiste ahí abajo? Dices Muy bien Bien, pues bueno Otro de los Ese molinito la subió con segundo plato ¿Quién faltó? ¡Anímate, Omar! Si no subes, ni pedo Ya, te falta nuestro amigo Loso Vamos, Osos, obsesos ¿Ahorita? No, hace una, órale ¿Sí? No, no lo vimos No te vimos, Omar Sí, dale Échale, Oscar Inténtala, Osos Inténtala Vete preparado nada más Y ya te bajas Pon la chiquita Sí, sí, sí la subes De una vez hace el cambio Mira, ahí vas con Omar Vamos Van los dos Aguas en el cruce Mira, los almatos Trae ganas Mira, va de nuevo Acompáñalos al ratito Vamos, ahí Chítatela Sí, chítatela Te va a acompañar La de Canos, car Ya, ya, ya En serio Pásanos Se vio con la tuerca, eh Me da cuidado, eh Chingado Receta ¿Cuál fue tu receta? Una guaynita, compadre Con tu Coca con gato rey Faltaste tú Anímate Si la subes Si la subes Venga, venga Venga, David 25 Si la subes Me cae que si la subes Yo traigo 34 Pero pues Si la subes Venga Anímate Venga, venga Fue el cassette que traes Pero adelante Traes unas chiquitas, eh No, 44 Mira Eso, el Matus Segunda subida Esta Eso es todo Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Ahí va, ahí va 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 Mira, ahí va Al de arriba Los de arriba Mira Ya va a llegar Mira Ya va a llegar Ya va a llegar Ya va a llegar Bueno, pues Ahí va Otro cachito 30 metros Ya va a llegar Ahora aquellos Eso, eso Otro poquito Ya es esto Es esto Fuerza, fuerza Fuerza, fuerza Fuerza Fuerza, fuerza Fuerza Venga Ya, ya estás Ya estás Eso, chinga Venga 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 Aquí descansen Está David Híjole Cuidado, cuidado Bueno, bueno Estuvo cerca David Venga Vientos Vientos Oscar El aplauso El aplauso El respetable Chinga Un aplauso Chinga Mira La segunda Ya pesa mucho más Y la segunda Ya más Pesa mucho más Sí Ya, ahorita vamos Al Jaroxo Ahí ya me pasó Por eso Me fui para allá Te faltó poquito Es que ese pedazo No te dio No, hiciste el cambio No, pero es que Él ya me lo cambia Ah, no Ya me lo cambia Hombre Gracias Vientos Felicitaciones Todos lo lograron Y entonces ahora sí Vamos a bajar por allá Sí, vamos a bajar Gracias ¡Gracias!